Muy amables, muy amables. Mucha gente hoy en el galponcito. Vamos a prolongar la ovación para honrar a Patricio Barton. Hola amigos, buenas noches. Se encuentra entre nosotros el sillero italiano, Jorge Dorio. Buenas noches, amici de Patricio. Gracias a mí de tutti. Comienza el programa con algunas noticias. Señores, estaremos aquí toda la semana, cuando digo aquí es el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963. Entre Ravignan y la otra, Arevalo. Y ese es gratis, uno viene y listo. Diga qué está pasando ahora los viernes. Claro, los viernes estamos en vivo también. Sí, no así los lunes. No así los lunes, como habrán notado ayer. O sea que el próximo viernes pueden venir. Sí, y todos los viernes subsiguientes. Sí, sí, es verdad. En vivo, aquí en el auditorio. Muy bien. ¿Alguna...? Deberemos insistir con que Piedraíta estará en agosto aquí, nuestro amigo Luis Piedraíta en el Teatro Maipo, se va a presentar el primero y el nueve de agosto. Sí. En Buenos Aires. También en Rosario. En Rosario el dos de agosto, creo. Sí, sí. Y en Córdoba. Y en Mar de Plata. Y en Mar de Plata. Señores, también queremos agradecer a nuestros amigos de Babieca. Cómo no. El mejor restaurante del mundo, probablemente. Sí, señor. Babieca en Santa Fe y Río Bamba, por si a alguno se le da por ir. Claro, porque a alguno dice, bueno, ¿qué es? Está abierto durante las 24 horas del año. Sí, es raro que uno va a 3 de la mañana. En las 365 horas del día. Bien. Vamos al programa considerado. Sí, señor. Hay que agradecer después de todo eso. Por favor. Hoy fui a lo de Julia. ¿Qué Julia? Que es... ¿Es un chiste obsceno o no? No, señor. Sí. Es una señora que cose. Ajá. Lo dicho. Y atiende en su casa. En mi casa. En la casa de ella. Lo cual plantea alguna que otra dificultad. ¿Usted qué se está haciendo? No, voy... Le llevo... Acumulo ropa para hacer dobladillo. Cosas de... Fáciles. Ropa que se le rompe, ponele. Para coser. Se le hace un agujero. Sí. Y usted se lo lleva a la modista. Esto se lo llevo. O da vuelta un traje. No, ya no se usa eso. Ya no lo hace nadie. O sea que usted se compra... No, pero ¿sabes qué? Me abermudo los pantalones de rojo. Ah, sí. Se los corta y se los... Se los pone como bermuda. Sí. Sí, porque últimamente nadie anda de pantalón largo. No, nadie menos. El año pasado estaba yo camino de Mar del Plata, creo. Y paré en un lugar de la ruta y qué sé yo. Y el único tipo de pantalón largo era yo. Sí. Todos los demás estaban con un... No eran dones. No eran nenes todos, nenitos, niños. No eran señores mayores que yo todos. ¿Y quién va a Mar del Plata? Bueno, y llevaban un pantalón bermuda, como dice usted, cada uno con sus moccasines y media. Que me corresponde el hombre regal. Que me quedaba horriblemente. Sí. Al que no ha jugado al fútbol, un short le queda muy mal. Sí. No, pero además como casines, aunque se lo ponga Messi... No, no, como casines, claro, inmediato. Hay saldangue por ellas, ojo. Con un cinturón y una camisa de vestir. Sí, eso es peor. Vestir bien adentro, el cinturón acostadito. Sí, sí, eso es. Además, esos bermudas que usted señala, de esos señores, fueron adquiridos como bermuda. Claro, no registran esa metamorfosis que su ropa experimenta. Claro. Pasar de traje de comunión... A bermuda de luxe. Traje de casamiento a bermuda de Mar del Plata. Bueno, pero el caso es que... Usted junta, junta. ¿No lo entendí? Usted se compra un pantalón y hasta que no va a lo de la pobre señora Julia, no le hace el dobladillo. No, y a veces pasa mucho tiempo y a veces nunca lo hago. Claro. Pero si no, se lo llevo a Julia. Pero están los chicos haciendo los deberes de la escuela, porque es en la casa. Sí, más claro. Trabaja en su casa. Y me hace abrir la puerta, me dice... No me la abrís vos porque estoy atendiendo a los chicos. Ah, y por ahí es otra persona que usted no conoce. No, entonces hago pasar a otra señora. Va mucha gente. Claro, claro. Porque poca gente... Pero mire si, por ejemplo, el que golpeó a la puerta es el amante. Sí, bueno, pero... Y lo ve a usted y lo imagina una competencia. Bueno, pero... ¿Qué está haciendo usted aquí con ese pantalón bermuda? Jugando con los nenes, responde usted. Claro. Se confunde con la infancia y... Además me sorprende con un pantalón en la mano. Claro. Que no es lo mismo que tenerlo puesto. O sea, tengo otro puesto. Es muy peligroso eso que hizo usted. Pero trabajar en la casa también es peligroso, porque los chicos molestan siempre. Sí, los chicos... En verdad la casa tiene un movimiento, una... Que está reñido con la actividad comercial, con el trabajo. Sí. Yo tenía un amigo médico, le conté, cirujano en realidad. Sí. Que llevaba trabajo a la casa, a los fines de... No, 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 no. Algunas operaciones las hacía en su casa. Le decía al enfermo en el hospital, mire, vengase para casa, porque si no... Y lo que operaba, en la mesa, ¿no? En la mesa del comedor. Limpiaba todo. Pero no es cuestión de limpiar. Y lo metía en la mesa del comedor. Lo que le iba a decir era justamente con relación a los chicos. A los chicos no lo dejaban entrar. ¿Y el hecho? Por favor. Porque los chicos venían y miraban, espiaban. Y molestan. Por ahí agarran algo. ¿De qué van a agarrar? El bisturí. El bisturí. ¿La voy a traer el bisturí? Una víscera. Con el tipo le saca algo para después ponérselo. Y el pibe que lo agarra. ¿Qué es esto, papá? No, tocan todo. Y bueno, señor, pero... Mi amigo, el cirujano. Claro. Que no los dejaba, no por mala onda, porque... Yo fui un día a ayudarlo, que no le había venido el anestesista. Y los pibes querían entrar. Y el tipo medio que lo sacó. Nahuel dice... Acá no me entras. Y me dijo a mí. No es que tenga mala onda. Pero ¿qué explica, señor? Está en el medio de la operación. Tocan todo, tocan todo. Pero sí, además se tiene a un señor abierto. Sí, en el medio del lugar. De la casa. Sí, del cuerpo también. Las condiciones de asepsia no son favorables. También me dijo eso, mi amigo. Señor, no. Acá la asepsia, dice... La asepsia es una superstición de la medicina... De la medicina contemporánea. Es un mito burgués la asepsia. ¿Qué va a ser superstición? Claro, agarro... Antes de que entre el... ¿Cómo se llama? Los cirujanos y el enfermo. Sí. Le echo un poco de ray. Sí, pero no. Y además se clava un par de ginebras, digamos, antes para esterilizar por dentro. No, bueno, está la... La anestesia está. La anestesia está. Bueno, claro, ¿cómo no le va a poner anestesia? Y claro, ¿qué quiere que le diga? Una cosa es que yo lo hago en mi casa, me decía él. Sí. Y otra que le haga doler. Claro. No. Y otra que renuncia a los adelantos de la ciencia. No renuncia a nada. ¿Cómo que no renuncia a nada? Claro, dijo él. Estoy diciendo lo que le decía. Ah, bueno, pero se lo dijo mal. O sea, no trato de refutarme a mí lo que dijo otro. No, pero usted repite lo que le dice, no sé si su amigo se llama. En este caso sí, porque estoy contando la historia de un amigo. Bueno, sí, pero... ¿Qué quiere que diga lo que dije yo? No dije nada. Pero no le parece extraño. Usted lo reproduce así por boca de ganso. De ganso. ¿Cómo le va? No, no se lo quiero decir. Un amigo mendocito. No quiero ser tan fuerte. Pero usted no le pregunta a su amigo cómo puede ser que se lleve enfermos a la casa. ¿Qué se puede... ¿Querés que te diga una cosa? Me dijo porque nos tratamos de Che. Sí. Dice, ¿querés que te diga una cosa, Che? No venía mucho ahí, pero... No, bueno. Para ilustrar la confianza que teníamos. Sí. Es mejor. Para el enfermo es mejor. ¿Por qué es mejor? Porque se siente más... Más en una casa, en un hogar. Más en una casa, en un hogar, ¿no? Esa friandad del hospital. Esas fueron las últimas palabras de uno de mis pacientes. Y además es lindo porque supongo que tiene la tele prendida. En todo living que se preside tal hay una televisión prendida. Pero se está anestesiado. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver el tipo? ¿Qué comida si el tipo no puede comer nada? Sueña, sueña con eso. Sí, bueno, pero sana. Bueno, sí, sana, señor, pero... No del hospital y la andás a ver. Andás a ver lo que le pone al curé. Uno no quiere sentirse como en su casa cuando se está operando. Yo sí, ¿cómo que no? ¿Cuando se está operando quiere sentirse como en su casa? Yo no quiero sentirme como en el hospital nunca. Nunca. Es lo peor. Bueno, pero sí. Pero bueno, es lo peor por eso. Ahora, este hecho igual cuando... Lo que tenía cuando terminaba la operación... Chao, lo sacaba. Claro, claro, no se va a quedar a vivir en la casa del médico, loco. Y pero... Simplemente es una casa de familia, tenemos que dormir. Vaya, sí, medio... Si todavía le duraba la anestesia, le pegamos para el asentazo. Yo lo vestía y lo metía arriba de un colectivo. Pero además... Quiero que lo coloquen. ¿Y qué me dice del pozo operatorio? Allá habla. No, él lo hacía en la casa. Así como yo te opero en mi casa, el pozo operatorio lo haces en la tuya. Bueno, pero hay operaciones de alta complejidad. No hacía en mi casa. Ah, bueno. De todos modos, igual. Pero yo no, el tipo. No, el tipo, sí. Hacía operaciones de mediana complejidad. Apéndice. Sí, igual, igual. Trastantes de órganos, alguna cosa muy chiquita, únicamente. Tiene que ser un órgano de segundo órgano. Claro. No hay órganos de segundo órgano. Un organito, cómo no, señor. De todos modos, usted cuando abrió, ya hay riesgo quirúrgico. La puerta. Siempre hay un poqueño, un poqueño, un poqueño, riesgo quirúrgico. Bueno, pero hay mucha gente que trabaja en la casa. Sí, porque a veces se vio que... Y siempre, el niño es el principal enemigo del trabajo casero. Sí. Bueno, no, y además porque el niño, algunos dicen, bueno, así aprende el oficio. También participa un poco. No, toca, arruina todo. A Picasso, los hijos le arruinaban la vida. Así le quedaron la cuadra. Le arruinaban la vida, y él también. Y él se le quitó con los dedos puestos. Uno le dibujó una paloma. Pero más el niño no aprende, el niño no se acerca para aprender y mirar. Si no, irían todos a la escuela y serían barras. El niño se acerca a molestar. No, no. El niño está para molestar y el padre para arruinar la vida del niño. Claro. Bueno. Eso lo sabe cualquier psicópata. Psicólogo. No, el riesgo es sí que el niño participa. Yo he contado aquí varias veces que yo voy, mi peluquero atiende también en su casa. Ah, sí. En la de él. Pero es el médico, es el doctor, seguro. Debe ser el cirujano. Sí. Díganle que usted hace un programa de radio. Sí, le voy a explicar. Bueno, hemos hecho, este programa lo hemos hecho desde su casa, en más de una ocasión. Sí, pero sí, voy a ver quién es para borrarlo de ministra de amistad. ¿Cómo negro que estabas en la radio? ¿En serio? Hay uno que se enteró ahora. Qué lindos recuerdos al haber hecho el programa en la casa de él, ¿no? Sí, claro. Claro, ahí está. Pero, ¿el peluquero lo atiende en su casa? Sí, en la casa de él. La casa de él, bueno. La casa de él. Yo tenía un peluquero amigo que también atendía en la casa. Sí. Y la mujer lo dejó al final. Bueno, en otro orden de cosas. No, no, pero lo dejó por eso. Ah. Porque le llenaba la casa de pelos. Bueno, pero hay una... Llenaba la casa llena de pelos. Y andaba la tipa con la aspiradora. Es una vida posible. No, es terrible vivir en la misma casa donde atiende un peluquero. Imagínense, todo el piso. Y de pelos extraños. ¿Y de qué va a ser? Sí, bueno. ¿Qué va a ser? ¿Pelos de la familia? O un pelicuro, lo mismo. Los restos de algunas protecciones. No, pero hay una sala, señor, que está reservada al uso. Bueno, pero el pelo, no así la uña. La uña es más noble. Pero el pelo es volador. Sí, el pelo es volador. Se filtra. Vos por ahí atendés en la planta baja. Te vas a... Esto me contaba este muchacho, ¿no? Ajá. A veces dice, yo me iba a acostar y encontraba en mi propia cama pelos. Pero ¿cómo? Porque se le pegarían a él en el cuerpo. Eso es lo que me decían mis señores por. Claro, se le pegan y este... Y me dijo, yo dejé de atender y un año después, todavía encontraba pelos. El pelo es difícil de sacar. Me dice, me tuve que comprar otra casa. Bueno, eh, pero qué exagerado, ¿por los pelos? Por los pelos, sí. Sí, sí. Ah, qué curioso. Porque si no sabe qué puede hacer, pone trapos húmedos en los pacientes, en los clientes. No, en las endijas de los clientes. ¿Para qué? De las puertas. Entonces, si el pelo vuelan... Para que no pasen los pelos. Claro, si le pega. Se meten por cualquier lado, por el ojo de la cerradura. Pero tiene que ir bien derechito. Sí, pero el pelo es así. Pero es difícil. El pelo busca el vacío, señor. El pelo atraviesa continentes. Sí, señor. Llega a todas partes. Usted dice que un pelo que yo tenga aquí arriba de la mesa. Ese mismo, sí. Este puede venir de Europa, por ejemplo. Puede venir de Europa, sí. Sí, o peor. Y el piojo viaja con el pelo. Ah, claro. Pero cuánto vive... Se amarran a un pelo. Sí. Una familia del piojo, ponele. Sí. Y andás a ver dónde van. No, pero de todos modos, el piojo en un pelo que ya ha perdido su folículo piloso... Sí. El piojo no sabe todo eso, señor. Para el piojo ya no tiene sentido ese pelo. A el piojo le cortan a casa, imagínese. Claro. Tiene sentido para viajar a otra persona. Claro. Bueno, sí. El piojo cuando una persona muere, o cuando él no la encuentra interesante... Sí. Desnutrida o... Por alguna razón, porque empieza a usar... Empieza a usar tombril, ponele. Sí, claro. Entonces el piojo dice, de acá me tengo que ir. Y entonces necesita una persona nueva. Claro. Así como algunos animales necesitan emigrar para encontrar nuevos pastos. Bueno, pero ir a otro continente... Y mire, mire las ballenas, señor. ¿Qué le pasa? ¿Un piojo no puede hacer lo mío con una ballena? No. No, no, no. Nada más lejano a un piojo que una ballena. ¿Dónde hay una ballena subida a un pelo? No, nada más lejano a un pelo. Ni un piojo o una ballena tampoco. No, cierto. Pero el piojo, lo que le interesa al piojo es la sangre, digamoslo de una vez. Bueno. O sea... Usted sabrá. Sí, señor. Pero bueno, hay distintas maneras de traslado. Bien. Sí, señor. ¿Usted compra comida que hacen personas en su propia casa? Sí, he comprado. Por ejemplo, se venden tortas. Sí. Cocino. Casero. ¿Cómo es eso? Y encargar. Porque es más interesado. Encargar, por ejemplo, para una fiesta. Hay una... Ya no, porque me mudé. Pero había una señora que hacía las tartas. Allá donde vivía usted, claro. Sí, señor. Y ahora usted no va porque ese lugar queda 80 kilómetros. Sí, claro. Queda un poco lejos. Se las malos, sí. Pero yo ya he dicho aquí también que cuando voy para allá, para el otro lugar, ella me lleva un arroz con leche. Sí. ¿Y cómo hace para trabajar a escala industrial, cocinando en su propia casa, para que, por ejemplo, su marido no se coma parte de lo que usted pagó? No, bueno. ¿Qué no sospecha cuando le ve el arroz con leche que el marido anduvo metiéndole el dedo? ¿Qué no sospecha cuando le ve el arroz con leche? Sí, sí. Porque hay maridos volosos que no se detienen ante la economía. Claro. Y ella seguro que le dirá, sacá el dedo ahí porque están golpeando la puerta. Y debe ser el tipo que se va a llevar este arroz con leche. No, a veces, cuando existe ese funcionamiento comercial, el tipo es el que lleva el arroz con leche a la casa. Razón de más para sospechar, en el camino, ¿qué hace un marido parásito en el camino si no comerse parte del arroz con leche que usted recibe con menos cabo? Sí, bueno. Y después si usted pregunta y dice, y vio cómo es la bruja, vio porque son así los maridos, siempre la culpa la tiene la otra. No, pero uno no se entera, le llega ahí, le llega lo que le llega y lo agradece. Bueno, y si no quiere lo que debe ser, la casa de esa pobre mujer, cociendo a la tarde. Cocinando. Cocinando a la noche y cortando el pelo en las madrugadas. Y para cuernos los nenes. No, es una vida imposible. Bueno, pero ahora, vio, está muy de moda, podríamos decir. Sí. En el home working. Ah, ¿qué? Usted trabaja desde su casa. Ajá. Y todo, tenga el oficio que tenga. Leñador, por ejemplo. No, bueno, leñador no, señor. Octor de omnibus. Más bien sedentarios, oficios que pueda realizar. ¿Qué oficios hay sedentarios? Y muchísimos. Agricultor. Conductor de radio. No es sedentario. ¿Cómo que no? Nosotros hacemos el programa desde muchísimos lugares del mundo. Bueno, sí, porque tenemos ganas, pero lo podríamos hacer desde su casa. No importa, lo que usted me diga... Es así, señor. Es mentira. No pudo nombrar una sola profesión sedentaria a nombrar. Hay gente que hace la mixtura de atender al público a la calle desde la casa, como los kioscos que atienden a través de la ventana. Hay muchos kioscos que instalan en la pieza que da la calle el kiosco. Sí, el regio kiosco. Por supuesto. Si vos instalás el kiosco en la cocina que da el patio, ¿qué va a pasar por ahí? Solo los intrusos, los ladrones y los empleados de teléfono. No te da ganancia. Nadie más, pa. Si nadie te compra nada. Le piden fiado eso. Pero si ves kioscos, ¿qué otra cosa puede expender una persona? Acá en Palermo hay restaurantes en las casas. Hay restaurantes. En las casas las cierran, compran un mantel, entrenan a un cuñado como mozo, aprenden a hacer comidas con berenjenas y otras porquerías, y chau, tienen un restaurante, cobran 600 pesos con un pedazo de pan. Bueno. También es muy del mecánico tener el taller en la casa, ¿eh? ¿Qué? ¿Tiene el taller? ¿Tiene el taller? ¿Tiene el taller? ¿Tiene el living con una fosa? No, el living no, señor. Y entra el mecánico con esas manos suyas. Tienen poco trato venerio los mecánicos con sus esposas. No lo sé. Y aún con sus novias, porque si lo ven venir con esas manos llenas de sangajol y de aceites a E40, y se les resisten. Además, mujeres llenas de tocar con esas manos. Además tienen combustible en el cuerpo, porque les queda impregnado. Son muy famosos. Muchos mecánicos entran en ignición. La fricción es peligrosísima. Si la menor chispa, el mecánico agarra fuego y no lo apagas más, ¿eh? No es como apagar, ponerle un dentista. No, es que el dentista lo apagás enseguida. Lo apagás con el chorro después de la ignición. El doctor Barragán agarrás, incluso puedes agarrar el canuto ese donde sale agua para el cliente, lo manguerías y se apaga. Pero entra en ignición tu mecánico y no lo apagás más. No lo apagás más. Y no, bueno, está muy curtido de combustible. Claro, ya está. Se le penetra la nasta por debajo de la pielcita. Los huesos son de otro color y todo. Tiene siempre el olor a nasta. De eso se quejan las novias. Ay, me descompone el olor a nasta que tenés. Bueno, pero eso no. Gasoil. O gasoil. ¿Sabe lo que es lindo de alguna gente de ese rubro? Que en el baño tienen la cosa para las gomas, porque usan la bañera para eso. Sí. En el mismo baño de la casa, prueba las cubiertas cuando... No, señor, eres una arrorea eso. ¿Cómo va a desaprovechar? Por eso está bañando a la mujer y viene el tipo y dice, un momento, gorda. Uy, mirá, está pinchada. Y qué es que... No, dice ella. No, señorita, es la vida con... Puede haber errores, sí. Sí. No, no es conveniente mezclar los dos ambientes de la casa. Yo, y... Me da pudor... Sí, la verdad que... Cuando voy al mecánico y, por ejemplo, está almorzando. Ah, sí. Porque está adentro, está en lo que sería la casa. Y la adentro. Y la adentro. Entonces hay que estar ahí. ¿Qué come un mecánico? Y cualquier cosa, lo que comemos nosotros. Sí, a mí parece que no, que debe comer cosas... ¿Come carbón? Sí, relacionadas con el auto, qué sé yo. ¿Y usted come cosas relacionadas con la música, con la radio? No, entonces al mecánico, bueno, hay que llamarlo. Yo a veces le hacía llamar antes y... Yo comparto mecánico con un integrante de este programa, le dije eso. Sí, 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 sabemos cómo es. ¿Puede cuando el trabajador que va a atenderlo está comiendo, que lo llama, le interrumpe la comida? Y no sé yo, que está comiendo hasta que sale. Un médico, por ejemplo, un médico que se precie, aunque vos te estés muriendo ahí, retorciéndote como un escuerzo, hasta que no terminan de comer, no te entienden. Y está bien. Le dicen, el doctor está comiendo. Ah, bueno, sí. Entonces vos lo ves al tipo que está acá, y vos mientras te desangrán, ¿no? Sí. ¿Qué le pasa? Bueno, agarrás y escribís con tu sangre en la pared. Adiós. Me estoy desangrando. No le alcanza ya la... La tipa que te atiende, y va y habla con el doctor. Y el doctor, nada. Come más lento el médico. Cree que vos no lo ves. Claro, por eso sí. Pero vos lo ves. ¿Qué hace? Gestos displicentes. Gestos significa, no ve que estoy comiendo. Claro. ¿Susca ahora tenía que ir a ensangrarse? Sí. Hay gente para todo, ¿viste? Los médicos siempre creen que el paciente no los ve cuando están en su consultorio. Incluso cuando están en frente de sí mismo. Sí, también. Incluso cuando te están operando y hablan... Claro, usted todavía no le hizo efecto la anestesia. Claro, tipo, bueno, vamos a ver qué hay acá. Mirá, 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 mirá. Este final seguro. Este lo pasa en 15 minutos. Se imagina los médicos ahora con los campeonatos de fútbol y eso, porque yo sé que viene a la televisión en los quirófanos. Sí, claro, yo creo que hay una pantalla en los quirófanos ahora. No sé. La última vez que me operaron, yo llegué a ver eso y después me dormí. Cuando me hicieron lo mismo que me hicieron, yo de copión nomás. Y vi que había una pantalla y que algo se veía. No, pero son otros monitores. A mí me hicieron contar hacia atrás y yo le tuve que confesar que no podía. Dice, cuente de 10 para abajo. Sí. ¿Cómo le digo al revés? Pero por la anestesia. Y 10, 9, así. Sí. Y le digo, no, la verdad no es lo mismo así. Como siempre. ¿No quiere que cante el italiano otra vez? Y el equipo me dijo, no. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ya le habían enseñado así. ¿Quién le aprendió a medir así? Me enseñaron así. Dice, por ahí usted cuenta para adelante y no se duerme. ¿Sabe cordial? Claro, sigue derecho y no se duerme. Vio cómo es la codicia. Claro, tiene que tener un cero rápido, un límite. El desintiendo, dice, una cosa más depresiva que expansiva. Bueno, ¿y qué otra gente trabaja en su casa? Y hay cosas de comercios también mezclados. El ferretero también muchas veces vive atrás. El ferretero no puede. Los oficios, el cerrajero. El ferretero necesita su local con sus... Dos mil cajones. Anaqueles, cajones y escondrijos. No, 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 no. Se hacen tortas de reposteros. Bueno, claro. Los reposteros, en el sentido no de su amiga, la de allá. La de la roja en leche. Sino los que hacen tortas decoradas para... Sí. A ver, en ameditadas. Por una de las casamientos, cumple años de 15. Y lo hacen en la casa. Yo no les compro. ¿Por qué no les va a comprar? Porque no, por lo mismo. Porque la casa es sucia. No, pero... Al menos la mía. Bueno, está bien. La suya puede ser, pero... Si alguien tiene que hacer... Usted tiene que hacer una torta para un evento importante. Mencióneme un evento importante de su vida. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Para una joven que cumple 15 años. Muy bien. Una torta. ¿La quiere con muñeco? No, ya no usa muñeco. No. Si le hacemos a su... No sé qué. Sobrina, amiga, hija. Es mi hermana. Ah, ¿su hermana? Mi hermana menor. Sí. ¿De qué se ríe, caballero? No, no, disculpeme. No, no, es que la ría. Es de los nervios. No le vamos a venir nunca más. Me acordé de una señora... Una actriz... No está al pie. Una actriz muy mayor... Sí. ...que no quería ir a un programa de televisión X. La llamó a la producción. Y le reconocieron la voz a esta actriz muy mayor. Sí. Y le dijeron, no, yo soy la tía, dijo. Y era... La tía de ella misma. La tía de ella misma, pero de una persona de más de 80. Bueno, no. Lo ideal es saber diseñar un número que tenga una referencia metafórica. Bien. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿cumple 7 años? Sí. Los 7 pecados capitales. Sí. Cumple 8 años. Cumple 8 años. Un pecado más. Le agrega un pecado más. Total, ¿quién se va a dar cuenta? Pero también. 12 añitos. 12 añitos. Los 12 apóstoles. Ahí está. Los apóstoles. Fácil. Mucho. O los 12 trabajos de Hércules. Ahí está. Sí, para esas edades. Después hay números que se empiezan a complicar. ¿Por qué? A ver, ¿qué número? 41. 41. Muy bien. Muy reemplazado en su colectivo. No, no, no. Ah, sí. Los... Los 12 apóstoles. Sí. Las 12 hazañas de Hércules. Las 12 horas. Sí. Ahí tiene 36. Los 7 nanitos. Sí. Tiene 43. Y menos 2. Pero no, yo no sé. O me llamo, es un número difícil. Bueno, sí. El 48 es más fácil porque hace un féretro. Claro, es el monstruo que pasa. Pero pierde la fuerza simbólica. Si no pierde la fuerza simbólica. Usted agrega el invento. Usted puede trabajar con jugadores de fútbol. Claro. O sea, 11, 22, 33. Sí. 12, contando el árbitro. Los suplentes. Hinchas. Sí, pero se va debilitando el fútbol. Se va debilitando el contenido simbólico, ¿no? Sí, sí. Es verdad. Para la gente mayor está el fútbol americano. Que tiene 88. Todos contra todos. 69, por donde se va a tocar. Bueno, eso es muy bueno. Eso para los cumpleaños. Se usa mucho esto de que la torta la hagan en otro lugar. Sí, sí. Y después se hagan en otro lugar. Y la traigan en moto. Es peligroso. No, bueno. Traer la torta en moto, 8 de cada 10 tortas no llegan. O llegan ya convertidas en metáfora en una cosa así, atomizada. Algo que se llama tan tiramisúes. Porque pierde todo en el clave y no te trae. Sí, sobre todo en las tortas de varios pisos. Ah, claro. O figuras en mazapán muy complejas. ¿Cómo se hace eso? ¿Te la arman en tu casa? Cuando te la llevan, o sea, te la van llevando piso por piso. O te la traen armada con gran cuidado. Es muy difícil armada. No, tiene una estructura eso para... ¿Cómo una estructura? Para montar. La tengo que comer en la torta. Sí, pero... ¿Qué me vas a poner? Llegan los invitados y dicen, estamos en obra. Me voy a comer un pedazo de torta y me trago... Pero no se come el 100% de la torta. Ah, qué bonito. De las que es muy fundamental. ¿Cuánto va? Hay que dejar el plato limpio, señor. Bueno, pero usted deja el plato limpio. Pero la torta que trae sorpresas adentro, cintas para tirar... Ah, cinta de qué? Coche. No, unas cintas de tela para tirarla, a ver quién saca la sortija y todo eso. Eso es... No, eso es una cabecita. Eso es otra cosa. Sí, la... Es la anillo del casamiento. Unos gauchos, unos caballos, un aro y un palo. No tiene nada que ver con una torta. Mire, todo se puede hacer en torta. Esto me lo dijo una repostera. Qué gran frase. Usted va a decir, la repostera. Cualquier cosa... Lo mismo que el tipo de la sortija. Cada uno arrima agua para su molino. No, cualquier cosa, cualquier evento de la vida. Sí. Cualquier fenómeno. Por ejemplo, un eclipse. Un tornado, claro. Sí, se puede hacer torta. Claro. Un eclipse es muy fácil. Sí, es fácil. Le ponen la luna. Otra torta superpuesta. Adelante del sol, listo. Sí, hace una torta y después otra que la cubre. Bien, bien. Y ya le queda. Eclipse. Lo que quiera. Sí. ¿Sabe que eso de la cinta que tiran las invitadas, las mujeres son, no? Sí, a ver quién se casa después. Hay cintas que emergen de la torta. Sí. Y se supone que en la parte no visible de la cinta, que está ahí entre la masa, hay atada en cada una de las cintas una pequeña sorpresa. Siempre mísera. Sí, siempre es un plástico dorado. Una campanita. Un dije, una estrellita, un algo. Un peine. Sí, una de ellas es un anillo de oro, creo. O quizás. Sí. O de algo. Sí, sí. Bueno, dorado. Más bien de algo. Más bien de algo. Sí. Y eso significa que la que extraiga ese premio será la que se case primero. Sí, señor. No sé si es un premio en ese caso. Sí. Un repostero amigo había acuñado la siguiente idea. Las cintas ingresaban en la torta y después la misma cinta salía por el otro lado. Y así cada una de las decenas de cintas. Sí. Cuando las jóvenes cazaderas empezaron a tirar, se estableció entre cada dos de ellas... Un viejo juego. Un viejo juego que es la cinchada. Claro, peligrosísimo. Unas y otras, ganando y perdiendo terreno, mientras la torta se desintegraba. Va haciéndose ruchada. Y eso, ¿qué nos muestra? La codicia humana. Sí, señor. La bajeza. Cómo tiraban, cómo los ojos se les inyectaban en sangre. Pero no abandonaban el intento por tirar. Nadie suelta. Como el mono que pesca a saitu. Ahora, ¿vio que eso dice que la que saca el anillo es la que se caza? Y cuando tiran el ramo para atrás, como diciendo... ¿Por qué no trazan el...? Ah, el ramo de flores. El ramo de novia. Ah, sí. El que le pega, el que consigue tomarlo. Sí. También se casa con la mina que saca el anillo de la torta. Ah, claro. Sí, debe ser así. Debe ser así. Que se besen, que se besen, claro. No, no es la que ataja eso. Va a la selección. No, no sé cómo es. No voy a casamiento yo. No se pone de novia, no sé cómo es. Hoy en día, sin embargo, los matrimonios están, las ceremonias digo, están escritas, están... Muy guionadas y mal guionadas. Incluso calculo que están guionados los movimientos del novio y novia. Todos. Desde el comienzo hasta el fin de la noche. Sí, sí. Está, bueno, desde la fiesta, ¿no? No, en la fiesta. Sí, la noche. Sí, la fiesta. Sí, señores, ¿qué va a ser? Bueno, yo me he interpretado que la luna de miel también contaba con una filmación... ¿Se filma todo? No, no. Comentario de los amigos. Que viajan, van todos a la luna de miel. Vamos por más, así, claro. No, ahí no. Lo que pasa es que sí, las fiestas son cada vez más largas, porque se hace con desayuno ahora. Entonces, ¿usted se casó a las 7 de la tarde? Lo que pasa es que ahora la gente no se duerme. Debe ser. Totalmente, totalmente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen ahí? No me voy a decir por qué, pero la gente no se duerme. Bien, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de todos estos temas. Mar Aguirre dice, hola amigos vengadores, los estoy escuchando como cada noche, saludos desde Azul y se van. Isadora Tolchinsky, Dolina, si querés voy y te doy clases particulares de cómo usar el celular. Negro hermoso, agrega con la siria. ¿Cómo usar el celular? Lo sé. Negro hermoso. Lo sé, lo sé. Si querés le doy clases de cómo contestar mensajes. Sí, sí, sí. No, no, no es que yo no sé usar el celular y entonces me pasan esas cosas. No, no, no. Le aseguro que comprendo perfectamente cómo funciona. La que es Jesús. Podemos conversar un rato largo acerca de Leibniz, de los números binarios, de los bits y de cómo funciona realmente esto. Así que no me enseñen cosas que no sé. Enseñenme las que no sé, que son muchas y más importantes que manejar una porquería como esta. Y la marca. Bueno, y lo dice Negro hermoso después. Lo cual es esta. Eso de creerse con superioridad moral porque manejan bien los celulares. Yo como he sentido el autoestima hoy en día. Bien. Ali Love dice, engripada y todo te escucho. Dolly. ¿Qué hace Dolly? Bueno. Mándame un beso así me recupero. Tome, tome. Hoy al escucharlos, dice Elena Mateini, recordé una frase de Igor Stravinsky. No, dice, no es una frase musical, como yo pensaba. Muy bien. Ha dicho, no basta con oír la música, además hay que verla. Gracias por estimular la captación. Vaya a saber lo que ha querido decir. No, no, no. No me provoca una adhesión inmediata. Ni por belleza, ni por precisión. No, pero ahora que yo pienso, nuestro amigo Comte Sponbido, el filósofo francés, decía de Schubert que lo que le había pasado en la primera vez que escuchó la serenata de Schubert era haber visto la música. Curioso. A mí tampoco me llamaban. Yo no escuché a ningún músico, salvo Stravinsky, que dijera eso. A casi todos les basta con oírla y sienten, cuando alguien necesita verla, sienten que ha sido profanado el asunto. ¿Qué querés ver? No, pero quizás se hacía. Si querés aprender la letra, comprarte el alma que canta. Confiamos en algo, en Igor, que por ahí era... No sabes por qué lo dijo. No, pero no me resulta, fíjate que no digo que estoy en contra, digo que no me resulta fácil participar de esa idea, porque no la comprendo del todo. Habría que ver, habría que ver cómo es completo. Bien. Ricardo Pérez, ¿usted tiene algo, Bartram? Sí, Juan Manuel dice, bueno, felicita por el programa, nos espera en Rosario, y Antonella Mort dice, ¿cuándo vamos a estar en San Nicolás? ¿No estaba confirmado eso o sí? No todavía a la fecha, pero pronto. Algún día ahí. Bueno. Bien. ¿Qué opinás de la goleada que sufrió Brasil? ¿Qué voy a opinar? Nada, como si fuera... Si hay algo que no tiene un cierto opinable. Los resultados del punto les hago... Es como opinar sobre el resultado de la quinera. ¿Qué cosa el 17? ¿Qué opinas? Nada, ¿qué voy a opinar? Muchachos, dice Pena, saludos de Olavarría. Negro, sos un grande, te escucho hace muchísimos años y espero volver a verte en vivo pronto. ¿Cuándo se pegan una vuelta por acá? Dice Pena. Federico Ortubia, manda saludos desde Mendoza, dice, el dolor es la única promesa que cumple la vida, según él, esto dicen los budistas. ¿Qué dice? El dolor es la única promesa que cumple la vida. Ah, sí, qué linda frase. ¿Qué es la alegría, entonces? ¿Una promesa rota? Pregunta. Una promesa no siempre cumplida, desde luego. Sí, cómo... Bueno, sí, sí, está en tren de promesa. Sí, promesa se trata. Sí, ya establecemos que la vida promete y cosas así, que es mucho pedir, ¿no? Es demasiado. Enrique Peixoto dice, el deporte no sería otra cosa que sublimizar, sublimar, supongo un combate guerrero, ergo, el mundial de fútbol sería como una miniguerra mundial. Últimamente vengo con descubraciones rolonescas. Ay, Ricky, bueno, bueno. Bueno. Mariana Mercado, son la mejor compañera de la noche, anterior a un examen de genética. Y nos saluda desde La Rioja. Está el examen de genética y sus vísperas. Reflaca Laru, así se denomina. Está el Reflaca. Dice, chicos, los saludos desde Neuquén, capital patagónica argentina. Pronto estaremos en Chipolete. Y pregunta, ¿cuándo vamos a estar? Muy pronto, muy pronto. En Chipolete, o sea, cruza el río Número. Cruzando, exacto. Y ahí está. Olga Taquini dice, Alejandro, ¿podrías hablar del Isístrate? Hoy no puedo escucharlos, pero podría hacerlo en la versión grabada. ¿Qué quiere? Quiere que hable del Isístrate, dice Olga Taquini. Lucía Cortés dice, siempre publico cosas ingeniosas y jamás las leen. Y por eso, porque nos da envidia. Sí. Y justo lo oremos hoy. Pablo Galante dice, mis saludos al equipo desde Rosario y a usted, por supuesto, Dolina. Nati del Águila dice, desde Córdoba, un gran saludo. ¿Cuál de ustedes se casa conmigo? Ya decía, ahora ya vamos, ya voy. Bien. Ahí va a Doria, Natalia. Enseguida vemos. Sí, ahora nos lo tiramos a suertes. Bien. Sí. Bueno, creo que es momento de una pausa, ¿le parece? Es momento de una pausa, sí. Vamos a interrumpir este programa durante unos momentos. Muy bien. ¿Y qué regalaremos? Regalaremos, por supuesto, cosas hechas en nuestras casas. Claro. Con nuestras manos. Con nuestras propias manos. Y con nuestras abuelas. Yo he traído unos churros. Pero están llenos de pelos, estos churros. Sí. Porque mi hermano es peluquero. Churros peludos. Pausa. Chao. Continuamos en La Venganza, será terrible. Estamos en vivo aquí en el Auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti, 5963. Sí, amigos. Y el viernes también vamos a estar aquí. Sí, es verdad. Pero también mañana. Y mañana y paso mañana y así. Sí, señor. Hablaremos hoy, o haremos hoy un catálogo de verdugos. Vamos a decir, para empezar con esta historia de verdugos, que en el Antiguo Egipto, las ejecuciones se verificaban del siguiente modo. El condenado era despedazado. Punto. Y el encargado de esa atomización de los condenados era el verdugo. También había para los culpables el suplicio de Mahat. Se llenaba un recipiente de barro, de barro cocido, me imagino, ¿no? Con estopa empapada en alquitrán. Repito, estopa empapada en alquitrán. Y allí lo metían al condenado, en un recipiente grande, me imagino, un jarrón enorme. Sí. Lleno de alquitrán y qué sé yo, estopa, las cosas. Más o menos como el mecánico, el suplicio del mecánico. Totalmente, sí, sí, claro. Ahora, agarraban al condenado, que también tenía unas ropas empapadas en alquitrán, lo metían adentro, me imagino que le prenderían fuego. Bien. Otro castigo terrible se aplicaba a las mujeres. Pero no ya en Egipto. Porque la Biblia exigía que a las mujeres se las sustrajera de las miradas curiosas. Entonces, a la culpable de algún delito, se la encerraba en una bolsa y se la arrojaba al agua junto con una gran piedra. En la legislación de los hebreos existía, desde luego, la lapidación, donde todos arrojaban piedras. La lapidación se realizaba fuera de las murallas de la ciudad y el que arrojaba la primera piedra era el denunciante mismo y no el que estaba libre de pecado. Como pedía por ahí. Como se pedía por ahí. En Atenas también había pena de muerte, sobre todo para los delitos contra la cosa pública o contra los sagrados. Antes de la ejecución, tenían por costumbre arrasar la casa del culpable. Y hasta tal punto no debían quedar rastros del criminal que antes de llevar a la víctima al sitio de ejecución, se barraba su nombre del cuadro de ciudadanos. Este paso previo constituía un subterfugio legal para que la infamia no recayera sobre su familia. Familia a la que acababan de incendiarle la casa. Las penas principales en Atenas eran decapitación por medio de espadas o lapidación. Según, puede ser según las leyes de Platón, es decir, según el libro las leyes de Platón. Según el libro, sí, claro. Ya que Platón no... Platón condenó además a la justicia teñiense por haber hecho lo que hizo con Sócrates. Puede ser el libro las leyes, pero más probablemente se trata de un error. Y han nombrado a Platón queriendo nombrar a Solón. Digo porque esto pasa aquí cada vez que yo leo. Este sería mucho más lógico. El caso es que, según esas leyes, sean cuales fueran, los magistrados que habían limpiado las evidencias estaban obligados a arrojar la primera piedra como prueba de la sinceridad de la acusación. Me refiero a la lapidación griega, ¿no? El juez en persona era el verdugo. Es notable, ¿no? Sí. El veneno también figuraba... Aquí hay algunas miradas sonrientes. El veneno también figuraba como castigo. El caso de Sócrates es el más famoso, ya que fue obligado a beber cicuta. Una muerte espantosa que les haya, además. Cuéntela. Los dolores... Empieza con un ligero calambre en los miembros inferiores, que después se transforma en un dolor agudo en las vísceras, en el vientre, y después un derrame de heces y sangre, y es una agonía que puede durar mucho tiempo, sobre todo en un hombre de la contextura que tenía Sócrates, un hombre grandote, y esto presenciado por alguna gente, lo cual es realmente aterrador del lado de la justicia, ¿no? En Grecia, la manera de pronunciarse los fallos en casos penales varió según las épocas. En un principio, cada juez tomaba una pequeña piedra y la depositaba silenciosamente y de modo secreto en una de dos urnas, la de la muerte o la de la misericordia. Ese sistema de voto secreto molestó a los 30 tiranos, quienes deseaban conocer la opinión de cada magistrado. Y desde entonces, el voto se emitió a la vista del público, así como la elaboración de empanadas en algunos retorados. También cambiaron las piedras por unas fichas de nácar que se entregaban a los miembros del tribunal en el momento de entrar en sesión. Más tarde se usaron piezas de metal, llamados espondilos, de los cuales los que significaban condena eran negros y agujereados en el medio, y los otros eran blancos y enteros. Quiere decir que si vos agarrabas algo que era negro y tenías un agujero en el medio, es que eras culpable. En Grecia, antes de proceder al voto, le preguntaban al acusado qué castigo creía merecer. Si el acusado decía que merecía una gran pena, el tribunal solía mostrarse indulgente. Lo contrario de lo que hizo Sopras. Claro, el asunto también es esta responsabilidad acerca de saber o no quién decide la muerte. Los griegos oscilaron mucho entre eso, incluso para decisiones un poco menores. Y lo que tenían era una pieza que era como una especie de ficha de casino con un pituto para arriba que podía ser hueco o no. Y uno llevaba el voto hasta la urna tapando la parte de arriba. De modo que jamás se sabía si uno votaba por el sí o por el no. Votaban bajo mano. Exactamente. En tiempos medievales, la mayoría de las ejecuciones de París se verificaban en un lugar llamado Mont Poisson, el Monte Veneno. El Monte Veneno. Y los acusados se dirigían al lugar del suplicio a pie. Bueno, lo único que falta es que quieran ir al taxi. Sin embargo, parece que en el camino se detenían en un convento donde tenían siempre preparada una mesa con pan y vino. Y los acusados disfrutaban de su última comida. Bien. Desde los tiempos de San Luis y hasta la Revolución Francesa, los verdugos de París trabajaban en la famosa picota de los mercados. Allí eran expuestos los comerciantes deshonestos que vendían sus productos con pesos falsos o le ponían flores de caléndula a la manteca para hacer la masa amarilla. En fin, alrededor de la picota la multitud se burlaba de los condenados y les arrojaba inmundicias. Qué feo. También se ha dicho, y especialmente con las orcas y posteriormente con la guillotina, muchas personas acudían a ver las ejecuciones porque se excitaban. Sí, sí, sí. Se excitaban de un modo sexual. Sí, sí, absolutamente. Hay un episodio que cuenta Casanova en donde cierto conde amigo de él aprovecha para beneficiar a una amiga aprovechando que había ejecución. En los días del terror blanco incluso había escenas que ya se producían en la vía pública. En medio del desenfreno era todos contra todos. Muy bien. Había bajo el antiguo régimen de Francia un ejecutor, un verdugo en cada distrito. Las provincias del Este tenían incluso un verdugo por pueblo. El día de junio de 1793, la convención ordenó a todos los verdugos que fueran distribuidos en el territorio de la república y que aprendieran a usar una nueva máquina. No ordenó que fueran distribuidos. Ordenó a todos los verdugos de la nación que aprendieran a usar una nueva máquina de matar, que era la guillotina. El decreto provocó verdadero pánico entre los verdugos porque no simpatizaron con la máquina. Y hay en los archivos nacionales de Francia miles de cartas, miles, un montón de cartas de verdugos que jamás habían tenido que ejecutar a nadie y que se excusaban de aprender a usar la guillotina alegando inexperiencia o incapacidad. Entonces no quedó en Francia más que un grupo de verdugos. En verdad, la familia Sansón había entrado que es, digamos, la familia más numerosa y más famosa de verdugos la que era costumbre que esa profesión fuera Aprender, transmitir los oficios de la generación Se transmitiera de padres a hijos, ¿no? Bueno, la familia Sansón había entrado en la historia de los agricultores en 1668. Allá, bajo el reinado de Luis XIV Charles Sansón era un oficial y tuvo un accidente y fue trasladado a casa de un vecino y allí fue atendido y cuidado por la hija del tipo que lo había rescatado, ¿no? La muchacha se llamaba Margarita y Sansón, como suele ocurrir, se enamoró y se hicieron amantes. Una vez curado, Sansón dejó la casa pero continuó viendo a Margarita. Lo hacía cada vez que el padre se iba de viaje. En realidad, este hombre misterioso no se sabía bien de qué trabajaba no se conocía su nombre en fin. Un día Sansón iba paseando, atravesaba una plaza pasó por donde había justamente un patíbulo y vio al padre de Margarita decapitando a un señor con un hacha. Era verdugo el tipo. Su nombre real era Pedro. Jean quiso romper la relación pero estaba demasiado enamorado. Decidió entonces entregarse a Margarita, casarse con ella. Pero debió dejar su rango militar porque las autoridades militares estigmatizaban a quienes se fueran a casar con el familiar del verdugo. Una noche Sansón le propuso a Margarita huir pero era tarde. Ya el padre se había enterado de la conducta de su hija y entró en la habitación junto cuando los amantes estaban ahí, qué sé yo. Y el padre exigió inmediatamente una reparación. No es que con una licuadora rota. No. Le dijo ningún hombre se casará con mi hija a menos que sea verdugo él también. O mejor dicho ahí está. Vos habéis deshonrado a Margarita y o la desposáis y te convertís en mi ayudante y sucesor o bien yo mataré a mi hija o algo así. Si la virginidad es el único bien que la hija de un verdugo pueda apertar a su esposo dijo y dejó la frase en suspenso o la dejó en suspenso y lo obtuso copista de estas cosas. Bueno y Sansón no tuvo más remedio que aceptar y se hizo verdugo. Lo que es el amor. Y la primera vez que debió ayudar a su suegro cayó desmayado. Después se acostumbró y así toda la familia y también los hijos y nietos que vinieron se dedicaron a aplicar los terribles castigos en virgencia y entonces el apellido fue casi sinónimo de verdugo. Aquella línea de la familia se reprodujo en toda Francia. Carlos Juan Bautista Sansón nieto del primer verdugo reunía una vez por año a sus primos y sobrinos todos verdugos también y hacían una gran mesa se hacían llamar por sus criados por el nombre de la ciudad donde ejercía el señor de París el señor de Reims todo eso. El más célebre señor de París fue Carlos Enrique Sansón que en 1788 estaba a punto de ajusticiar a uno en la rueda pero una sublevación impidió el castigo y la rueda fue detenida. Luis XVI asustado ordenó que se suprimiera el castigo de la rueda y en caso de condenar a alguien a la rueda el condenado tenía derecho a reclamar la muerte por medio de la espada o el hacha. Este mismo Carlos Enrique fue el que años más tarde debió ejecutar nada menos que al rey y a María Antonieta. Al mescapito. Respecto a la muerte de María Antonieta parece que el día de su ejecución toda la terraza del palacio de la astullería repleta de mirones este la plaza de la revolución debía ser la plaza de la concor que está frente a donde antes estaba el palacio la frontería muy bien el caso es que parece que iba llegando ya estaba todo preparado estaba el verdugo este y la reina descendió de la carreta y subió la pequeña escalera hasta el patíbulo y en su prisa pisó al verdugo y le dijo muy amablemente y visiblemente apenada perdóname usted señor no ha sido mi intención que tremendo que escena notable estaba pensando Alejandro que dicen los hermanos este Cohen aludiendo a una a una frase de el autor de Sam Spade ¿no? el novelista este de Deichel Hammond de novelas policiales que la primera vez que uno mata a un hombre es una tragedia y que después es simplemente sangre lo que da título a una película y pensaba que quizás la forma más brutal de comprobar la condición humana es ver de qué manera brota cada tanto la voluntad por la pena de muerte que durante siglos se dio por descontado como un castigo como si los hombres tuvieran derecho a tomar eso pero al mismo tiempo hay algo que la humanidad hace con frecuencia que es ver en algo que reivindica como parte de la justicia un pecado brutal porque justamente la condición de verdugo estuvo marcada por la estigmatización en todas las culturas y de hecho hay una figura que todos conocemos o asociamos con la del verdugo que es un tipo con una capucha negra que tenía que ver con dos cosas una era que los asistentes a la ejecución no lo reconocieran y pudieran eventualmente tomar venganza pero la otra era que el ajusticiado no le viera la cara al tipo que le quitaba la vida porque se suponía que cuando uno moría ajusticiado volvía como fantasma y después iba a buscar al que lo había matado y a torturarlo permanentemente claro se nota mucho en la ciencia en todo eso exactamente cargado de pensamiento científico tanto la ciencia jurídica como la ciencia exactamente como la ciencia biológica o la teológica claro después digo justamente en ese sentido los griegos tenían un poco más de nobleza pese a que la justicia igual que la democracia tenía eran a veces tan espantosamente parecidas hasta las de ahora que eran pena los años perdidos pero había un protocolo de las armas el hacha era para la gente en general y la espada se reservaba a los nobles la espada era usted lo habrá visto en el museo de la torre de londres hay un par de espadas que se usaban para las ejecuciones una semejante a la que se usó para separar la cabeza del tronco de Ana Bolena donde había que ser muy hábil con la espada y tener una musculatura muy fuerte con lo cual el ajusticiado por espada se ponía en el rango de un caballero cosa que nuestros amigos japoneses también lo utilizan en el sepulco que no es una ejecución sino que es un suicidio cumpliendo una condina pero que recibe el corte de cabeza y pensaba finalmente en una figura que ha aparecido muchas veces que ha visitado este programa que es Carlos Estuardo Carlos el primero hijo de María Estuardo y rey de Gran Bretaña rey de Inglaterra en aquel momento que fue derrotado por la revolución de Canwell y condenado a muerte ese en 1649 hay un bello poema de Borges que dice Carlos avanza entre la gente abandonado en los brazos de la escolta saben que llevar a muerte y no le olvido que es un rey y la ejecución lo espera bien Carlos primero dice que sonríe lo había hecho tantas veces llegó se lo conocía como el rey caballero por sus buenas maneras y su manejo del violín y de la espada y se dice que llegó con una vara de mimbre hasta el patíbulo y que cuando pasó frente a la espada hablan de un hacha algunos Dumas en los tres mosqueteros hablan de un hacha le dio un golpe con la vara y dijo espero que seas tan amable al devolvérmelo como yo al ofertártelo al ofrecértelo después puso su cabeza en el potro en el hueco ese de la madera miró a la multitud y les dijo remember que se acordaran y los británicos se habían acordado más de una vez de esa admonición lo que digo es que hay que ser bueno después no se lo acabó y palmó pero digo hay que ser más allá de la condición moral de Carlos que era un miserable digo muy hombre y muy caballero para tener la voluntad de no solo ir a morir sin desesperación sino en hacerlo con elegancia y de algún modo también amablemente y amablemente es una milonga donde también se cuenta un hecho de sangre una breve milonga muy breve que va a cantar ahora mismo el mundo el mundo rimero adelante no creo que no yo quiero avisar que la charla esa que la visita guiada que iba a hacer en el congreso que se suspendió no porque viene Putin con perdón de la mesa y la seguridad impide que que vaya usted que yo vaya al día siguiente claro porque son mías que usted se va a cargar a Putin claro que soy una espía de occidente pero no eso no es nada el sábado siguiente viene el chino le dije al del congreso de igualdad viene el chino viene el presidente del gobierno chino le digo me están poniendo o lo cambiaron lo cambiaron lo cambiaron sigue siendo que el chino tampoco está más es una vergüenza como se va jintao el chino no que jintao ya fue ya fue también si limpiado otro chino otro chino nos mandan a cualquiera total claro el asunto es que tampoco puede ser por qué por seguridad por sospecha llámate a Putin la segunda persona es famoso se lo hacen a propósito un famoso acosador de presidentes bueno entonces me trasladaron para el 26 de julio me van a acusar de la muerte de Rita sí claro también le mandó el libro Darío Villarruel Injusticia Mediática buenísimo libro excelente libro del amigo Darío yo lo he leído y lo he robado incluso lo he prefiado como hago todos los libros que me gustan un excelente trabajo que pone en evidencia no solo el saber de Darío Villarruel sino la ignorancia de los periodistas que comentan judiciales en la televisión claro son las coberturas de judiciales en la televisión que son pregonzantes más después de leer esto bueno muy lindo trabajo Darío muy bueno el programa que hace aquí aquí señor secreto sumado a las 14 horas señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento ¿a dónde me vas a llevar a comer un informe preparado especialmente por nuestro equipo con los restaurantes más exóticos del mundo más extraños que fuera comida extranjera y sea exótico no claro no tanto la comida sino el lugar el lugar porque señor su novia ya está podrida de que siempre lo mismo de ir a comer pizza a las cuartelas preparado sí así que vamos a ver tenemos aquí una lista de restaurantes extraños del mundo extraños y al mismo tiempo maravillosos y puedo agregar carísimos y en general si es porque usted tiene que pedir turno por ejemplo para ir a comer a una torre giratoria en Frankfurt ah sí por ejemplo hay que pedir horario tiene que pedir con lo que me van a cobrar y que me voy a subir a una torre giratoria que yo no me subiría ni mamá todo para darle gusto a mi novia y bueno si no tengo que pedir turno con dos años de anticipación ¿qué le pasa loco? y además la torre gira y usted comiendo sabe cómo termina eso no, termina mal además le conviene que el restaurante sea grande si es giratorio por lo menos para que usted no se dé cuenta claro porque si es muy chico vio que enseguida le da la vuelta enseguida claro termina la vuelta enseguida usted empieza a ver la misma cosa cualquier cosa más chica que la tierra ahora trate de sentarse cerca del centro si está en el borde la fuerza centrífuga lo puede arrojar al vacío por ejemplo tal como sucede en la torre de Seattle en Seattle en Washington muy alto eso ¿cuántos metros? está como de ser a 5.000 metros 5.000 metros sí más o menos a la altura de las montañas rocadiosas uno lo ve a Roosevelt face to face pero dígame esos restaurantes giratorios tienen la comida en el medio y uno agarra cuando da vuelta la cabeza hay un lugar donde estás parado en el borde y pasa la comida y te va sirviendo y vos tenés que agarrarla como la valija de los aeropuertos no señor por ahí a veces se te escapa poner querés agarrar no sé un chorizo y tenés que seguirlo varias vueltas pero por ahí otro que está del otro lado se lo agarra y ¿qué haces? le vas a reclamar bueno señor yo prefiero no ir a esa clase de restaurante tiene que girar todo todo a la vez los baños me contaron a mí en Seattle están fijos también fijos también están fijos solo los baños están fijos el restaurante en sí da vuelta pero los baños están fijos entonces para ir al baño vos tenés que pararte en el borde cuando pasa la puerta cuando pasa la puerta te largás y cuidado que hay uno volviendo también ocupado me parece que hay una puerta para volver y otra para ir sí claro sí es muy peligroso no pero bueno ahí está el atractivo de esto no es la la comida sino que es la situación claro porque uno puede ver todo para abajo y marearse más todavía como por ejemplo a usted le gusta esas hay una obra de teatro perdón tipo de teatro performer sí en donde las obras de teatro se mezclan con la comida los personajes y entonces el mozo es un personaje y usted come ahí y es parte de la escena ya no me gustó ya le digo ya la vi me parece se acuerda antes hace unos años había una casa entera que funcionaba así si yo le iba de una pizza como la vida misma una estupidez digamos bueno y en la torre Eiffel también hay un restaurante también que quedan pero en los lugares emblemáticos hay eso pero que comen la torre Eiffel que le dan una baguette con Vincent con nuestro ingeniero de sonido nos leímos el menú a vos y dijimos para que vamos a subir no subimos nada había crepes pancho hay lo que se llama comida internacional para decir chatarra un pancho que es la más rica comida que existe bueno otros restaurantes están por ejemplo en barcos ah claro el restaurante flotante como en el Mississippi ah estaban en el Mississippi y ahí también hay una rueda pero es otra cosa claro usted se sube ponerle en Memphis y se baja en Nueva Orleans que hermosura que lindo viaje además que ese está bien porque no se debe mover mucho ese barco ¿cómo no se va a mover? escúcheme le estoy diciendo que se sube en Memphis y se baja en Nueva Orleans ¿cómo si no con el movimiento? ¿quién quiere que lo hagan? pero es ascensor lo que dice usted son barcos más estables no por el contrario si hay una tormenta ahí cambia el menú bueno menú de tormenta 20% de descuento sí pero no salen por ejemplo eliminamos todos los caldos para que usted no todo ciego claro como el que tomamos la última vez que fuimos a Montevideo ¿se acuerda? ah sí que nos agarró ahí la sí cómo se movía ese barco claro se cayó todo había algunas personas que estaban aterrorizadas sí incluso de este equipo sí bueno si lo agarra una de esas como nos agarró ahí y usted está en una cena comiéndonos canelones justo canelones bueno claro bueno por eso tenemos un menú acorde con el estado del tiempo ¿y cómo es el menú acorde? te acabo de decir que no servimos caldo no hay caldo pero bueno ¿qué va a ser? hay caldo hay cosas bien pesadas y firme canelones cuadrados por ejemplo canelones cuadrados para que no ruedes o qué sé yo pastafrola pastafrola bife 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 no bife te voy a dar a vos mamita bueno pero ese los bife los clavamos al plato los comemos discos y van comiendo alrededor del clavo de todos modos hay gente que tiene náuseas en general bueno señor que no vengan a un restaurante justo justo viene tormenta este restaurante de todos modos a mí el que más me gusta es el tren que hay en el África que circula yo no tengo ahora el recorrido pendiente tiendo a pensar que es en Sudáfrica pero me parece que no bueno el caso es que este tren uno de los más lujosos del mundo tiene un restaurante y unos pedazos de ventanilla y pasa por una reserva o sea que afuera están los animales los leones los elefantes los tigres las cebras no nos dejes sin comida araña de todo y vos estás morfando y mirás mirás como por ejemplo un tigre corre a una cebra y se la morfa y eso te abre el apetito mientras se come un placo dulce de él y eso no te abre el apetito pero y eso te quejas de algo y dices aprendan el león que come lo que hay que dice el morro ahora y hay me imagino que habrá medidas de seguridad en el tren medidas de seguridad en el tren ¿para qué? para que no le entren los leones no le suban el el tren va a 60 kilómetros por hora ¿cómo hace un león? y además el león no le llama y va con la puerta cerrada ustedes que llevamos con la ventanilla abierta así por hora saludando igual que el pincha y está como el trencito ese de Mar del Plata no no señor es de la alegría es de la alegría no si vos vas en la luna viene el león te corre y se te sube igual pasa ¿cómo pasa? a veces pasa porque por ahí el tren no tiene señal y tiene que esperar tiene que esperar porque viene del otro lado ¿qué va a venir del otro lado? bueno ponele hay una vía en reparación no tiene señal para ¿qué hace el león? empieza a rascar la ventanilla vos el gordito que se reía y vos ¿qué hace? si ves ahí un león que te sacude la ventanilla cuira cuira no no bueno hay veces las cebras empiezan a reír y lo señalan con las patitas lo señalan bueno pero me imagino que de todos modos la ventanilla estará como blind no sé si blindada pero es un vidrio que no se rompe los leones no tienen arma de fuego no hace falta que sea blindado es muy difícil que un león te rompa un vidrio mayormente porque no tienen martillos ni nada y sobre todo porque pueden entrar por la puerta del vagón y meterse al coche al comedor porque a veces si hay errores por ahí alguno de los camareros de los empleados deja la puerta abierta claro todo blindado pero la puerta abierta por ahí el tren va a baja velocidad ¿y suben? suben bueno te das cuenta por ahí estás comiendo se abre la puerta y entra el cartel de Ferrofina Bindé que es un león es un león nada ¿qué haces vos? yo inmediatamente dejo de comer sí bueno por supuesto saluda saluda le tiro carne le tiro no, no lo seba no tiene que hacer eso ¿cómo que no? le tiró algo un pasajero un niño ¿usted qué está comiendo? no, estoy comiendo un arroz bueno un bife un bife para un león ¿sabe lo que es? es un canapé y bueno que se vaya comiendo un canapé la vieja de dos asientos más atrás no, es que lo que viene es usted la fuente de donde provino el alimento es usted va hacia ahí si no me dijiste vos que los leones es un vector si no se sienten atacados no te atacan no, no yo le dije eso le dije que usted se tiene que quedar quieto está loco no me tiro por la ventanilla porque afuera hay más leones acá hay un osor y además la ventanilla está cerrada tiene dos problemas si tarda mucho el primer plato el león pierde no, lo mejor es encerrarse en el baño ahora con su novia ¿qué hace? y también la lleva al baño o hace como en las películas vio que las heroínas de las películas huyen despacio si tropiezan huyen despacio se caen andan de taco alto en el medio de la selva andan de taco alto con el escote y si sigue tú sigue tú recuerdame el tipo lo tiene que cargar la mina pesa si porque así como la ves como 60 largos con el freno y la montura pero de todos modos usted está en el restaurante ¿no? y en la selva ve que el león entró al vagón si hay unos segundos de incredulidad yo pongo en duda que sea un león ah si uno segundo ¿en qué te ayuda la incredulidad? no, no ayuda la pérdida del primer brazo en general confirma todas las sospechas ¿será? ¿será? ¿será así? ¿será un león? ¿para después? te dejo prueba yo primero corro y después y después y después usted sabe lo que tiene que hacer tiene que gritar mozo este bife está horrible mirándole al león y guiándole un ojo ahora son carísimos esos restaurantes si buenas tardes yo quería subir a este restaurant o no me dijeron que hay un barco por el amazona eso es más difícil porque por ahí vio como es el cocodrilo que es invasivo no pero el cocodrilo hasta que le sube no hasta que le sube pero le anda porque ya los conocen a los barquitos esos y saben que los comensales le tiran mega al cocodrilo entonces van detrás y por ahí la mega que le tiran no le alcanza no le tiran mega sino a mega no igual ahí se lo comen los mosquitos yo lo hice se lo comen los mosquitos unos mosquitos así de grandes como cocodrilo no tienen ponerle tugón ¿cómo se llama? o esos cosos que esos aparatos que hacen sonar las moscas ¿no? no o redes redes mosquiteros ahí está no no tiene mosquiteros sabe que tiene le dan pastilla vitamina 12 y usted empieza a oler como mil demonios y los mosquitos se van los cocodrilos también las personas y su novia me habla ah sí con la pastilla vitamina 12 y porque uno claro uno es lo que suda me dijo un brasileño buenas tardes sí ¿cómo le va? quiero hacer quiero llevar a cenar a mi novia en algún lugar exótico bueno las cenas en lugares emblemáticos exóticos bueno sí exóticos el obelisco no me interesa tanto igual hay que comer en el obelisco porque no hay lugar donde tiene que subir es engorroso eso de para comer en el obelisco para comer en el obelisco ¿qué ofertas hay caballero? algo que sea que estimule la imaginación bueno no sé si la imaginación pero por ejemplo usted puede comer escúcheme envuelve en un sándwich vamos a las cuartitas ¿bien? usted puede comer por ejemplo un regio sándwich pero en la garganta del diablo en las cataratas del Iguazú lejos o cerca de la no ahí al lado al lado ¿cuál es la gracia? lo que te sobra los garrones lo tirás al agua no y ahí tiene que estar ¿no salpica eso? tiene que estar claro porque a mí me molesta la verdad que a mí me molesta y me molesta el ruido que no me deja conversar con mi novia ¿cómo? pero es la furia de la naturaleza eh qué furia qué momento qué le hice yo lo vaporiza la el agüita el agüita a uno no pero se te entra el agua toda en la culenta toda la comida si es de los ochentas claro de sopa parecen los guillos de mi vieja al final son sopa y acá por ahí te cae alguna porquería algún porque en esa cascada algún pescado algún bicho muerto un coatil eso en las cataratas los pescados ¿no es cierto? ¿vieron? claro los pescados ¿cómo vienen? a la misma velocidad del agua bueno no hay si te asomas cerca no corres el riego que te metan un pescadazo por ejemplo ¿a cuánto viene un surubí? no la cataratas viene mira 120 un surubí de 15 20 kilos le pega 120 le pega 120 por ahí te liquida es un pitito no me pongo lejos sí claro y además tiene que haber redes ahí en los miradores de las cataratas pero no no por el agua el agua no es peligrosa no por los vistas los pescados los pescados imagínate tortugas marinas te caen en la cabeza te liquidan bueno señor pero no hay casos no hay casos de peces que hayan volado no hay casos ¿qué me decís no hay casos? no no hay casos registrados de peces que hayan salido que registran porque ustedes ya se toman el trabajo que lo ocultan para ganar clientes entonces ¿y qué? ¿no viene el pescado con el agua o sí? hay peces no sé el pez sabrá que ahí está la catarata ¿y no se tira? va con todo el río ¿va para el otro lado? ¿va en contra de la corriente? no señor el río se cae con todo lo que tenga y bueno se cae más a mi favor te digo te agarra un cardumen si si se te cae en el barrio te liquida no, no lo liquida porque no se le cae ¿qué son de goma los pescados? no sé cómo es o debe haber tan poca pesca no creo no creo ahí tiene que haber mucha pesca señor sí, debe haber sí, muchos peces hay la garganta de diablo porque tiene grimo azúcar y no cae en el camalote que son cosas de madera que tira la gente sí, debe caer pero no se ve no se ve nada porque ¿cómo no se ve nada? tanta la corriente de agua para mí yo no voy a comer ahí no, porque otro resonante eso termina mal seguro ¿qué le gusta a usted? ¿le gusta la comida en altura? ya me dijo que no creí que me preguntaba si me gustaban agua no, no los menúes no algo exótico por ejemplo en el desierto comer a la luz de la luna con lores de arabia los camellos bueno, pero en el desierto de noche hace mucho frío no, al mediodía entonces en el almuerzo bueno para ir frejito claro me dijeron que hay poca agua en el desierto sí que son todos esos restaurantes son a pico seco tenedor libre pero sin nada de agua nada de comer de comer una docena de vainilla huevo duro y gofio y conmigo de empujar anda a buscarlo claro no, ¿sabe lo que se hace? aquí en el en el glaciar Perito Moreno ah, sí le dan un whisky usted se va a tomar un whisky arriba del glaciar con el hielo del lugar se lo dan cuando termina bueno, usted quería usted vino a preguntar por estas cosas es lo mismo que le decía que me dieron un arenero para jugar que dice que vivo más bien pero bien no hay otra cosa usted quería llevar a su novia a esos lugares y hacer esa cosa no quiere ir a tomarse el whisky a la luna no me va a poner el hielo del lugar es lo mismo que agarren el hielito del costado de la calle en invierno claro la escarcha y bueno te lo dan adentro pero sería el colmo llevar hielo que vaya a la bolsa de rolito al glaciar Perito Moreno sí porque es para comer usted por ejemplo cuando va al Canadá que hay nieve por todas partes que dice un whisky con hielo y el tipo agarra con la mano sale ahí afuerita agarra un poco y se le hace así y tome y bueno cada planeta es sucia a ver si nos entendemos señor sí señor pero esta es una vez que usted lleva a su novia como me dice a comer sucio a estar en contacto con la naturaleza y es así es así la naturaleza de estar en contacto es tomar whisky con hielo del Perito Moreno en este caso por eso se calienta el planeta por culpa de usted que toman whisky con el hielo el planeta se está calentando porque yo quiero ir quiero hacer un viaje al polo norte ajá o sur a un polo a un polo y quisiera ir y no que me encuentre que hace 30 grados no 30 no hace pero para qué voy a ir al polo entonces claro usted quiere vivir el frío quiero ir que haga frío vivir como osos polares vivir como el final congelado todo eso está bien osos polares en el polo norte en el sur no hay bueno como soy que feo pero el calentamiento no es que hace 30 grados va a ser frío igual pero el planeta se está calentando esto hay que decirlo se está enojando por eso claro esto lo tenemos que decir hay un calentamiento global si yo también estoy con sube las temperaturas de que se ríe señor es algo grave me hizo gracia usted me ha sido bueno último último restaurante exótico no ninguno más ya me cansé si no 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 hay más que se hermoso que se hermoso que se hermoso que está dando vuelta el mozo en este restaurante gelatórico es difícil ser hermoso en un restaurante gelatórico vamos a ver como llegas a tu casa eso es es trabajo insalubre si otra vez estuviste bebiendo eso si es difícil porque hay que estar todo el día bueno vamos a entregar ahora durante esta pausa entradas para los restaurantes todos los que hemos nombrado aquí así que vaya con hacer una fila para la selva otra fila para el glaciar los que quieran tomar buji se quedan con Bartone bueno muy bien hasta hay uno que sirve mate y escucha un programa de radio usted la puede creer pausa pausa ¿conocés el botón de alerta de provincias seguros? bien descarga la aplicación gratuita en tu celular y comunica de manera simple y rápida una emergencia al contacto que vos determines nos interesa tu seguridad Buenos Aires activa como nunca gobernación Daniel Scioli tenemos mensajes de los presentes querido negro somos Manuel y Carolina de 20 y 23 años te escuchamos desde chiquitos y no pudimos dejar de hacerlo te queremos y alineamos muchísimos de corazón gracias por estos años dicen en el caso de ser cierto el mensaje Manuel y Carolina porque a veces hay gente que viene con personalidades ¿dónde están? ahí no hay nadie con esos nombres en la sala desde pequeños aquí me manda un mensaje el que me llamó recién actualmente me dice mil disculpas estaba buscando un número y se disparó la llamada lo puedo poner en contacto con el oyente académico que quería enseñarme a manejar el celular era una chica porque nunca sucede eso no, no bueno Daniel Banfield dice hace 10 años Alejandro escuché por vez primera el programa y progresivamente yo por ejemplo estaba conversando con una persona una llamada de larga distancia hubo de repetir la llamada cuatro veces para completarla es muy raro que yo complete con un celular una llamada esto ocurre una de cada tres veces generalmente hay que volver a llamar porque se corta por alguna razón probablemente porque yo no lo sé usar el celular si es extraño eso también pasa algo extraño vos marcas un número en el teléfono de línea y Telecom te informa que ese número no existe luego lo marcas en el celular y se acepta ese número no vale sacar ceros ni nada no es otra cosa de golpe Telecom resuelve que no existen algunos números pero en esto sí y en en el registro que uno tiene de los números que lo han llamado también existe con lo cual alguien está loco alguien no ha terminado con su invento del todo el señor Alexander Graham Bell debería esforzarse un poco más terminar de inventarlo si es raro además veo que hay zonas donde no se escucha nada muchas zonas ciegas pero bueno esta es la ventaja de tener un cable que uniera dos pedazos de baquelita vieja discusión que aquí hemos citado varias veces entre el tipo de la industria del automóvil digamos un tipo de la Rolls Royce y un tipo de la industria del celular de la red etcétera y entonces dice el tipo de las comunicaciones que si los automóviles hubieran evolucionado del mismo modo que las comunicaciones hoy valdrían 500 dólares y el tipo de los automóviles le dijo que si los automóviles hubieran evolucionado del mismo modo que las comunicaciones nos mataríamos en cada esquina bueno celular se llamaba antes el camión de la policía imagínese Darío de Banfield ahora los usan para hablar por teléfono Darío de Banfield mandó mensajes y se lo voy a leer pero ahora sí hace 10 años Alejandro escuché por vez primera el programa y progresivamente se convirtió para mí en necesidad de cada noche está poniendo lindo ¿en qué? necesidad de cada noche sí es el nombre de nuestro próximo sitio para quienes tenemos una menguada erudición el programa cumple de alguna manera con el precepto oraciano de enseñar deleitando es muy reconfortante para mí estar justo hoy aquí ¿a dónde Darío de Banfield? allá tampoco otra vez un espacio vacío está deleitándose según se ve bueno Bartol usted no quiere sé que no tiene ganas de leer saludos a Jorge Pérez Parri de Treleu y Noel Soto de Río Mayo Chubut que hoy cumplieron años de parte de Leo y Marcela por favor este es un pedido un mensaje llamado a la solidaridad por favor suplico imploro para no fastidiar más a mi señor esposo que en algún momento hagan yo no sé que me han hecho tus ojos los amo gracias y después pide besos para Ari Juli mami gracias por ey señora ¿a dónde vamos a ir a parar? hay varios pedidos para el sordo y para el trío un saludo fuerte en este día por más independencias Centro Cultural Alas del Sur en Zalandí llámenlo al maestro y mandamos saludos a Zalandí Alas del Sur presenta y ya llega y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido de nunca bien ponderado maestro maestro y de sordo sordo Armando Ganser y acompañan esta noche nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre Manuel Moreira y el señor Mare y el señor Maretín de Capodolina y su voz y el licenciado académico Ale ¡Ale y el licenciado! ¡Ale y el licenciado! Muy bien maestro entre los numerosos pedidos tenemos como primera selección algo que aquí dice The World ¿Te gusta así? Bueno Está bien ¿Va? Ok Un, dos, tres ¿Te gusta así? Say the world You'll be free Say the world Be like me Say the world Be like me Have you heard The world is love So far The sun shines Say the world In the beginning I'm missing things too But now I got it The world is true Say the world 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 A ver aquí Melisa Vía Twitter Pide tu amor Así tu amor Bueno Vamos a ver Yo tuve el fin y había más Lo que hice más No había fin Lo que yo quise encontrar Estaba atrás Siendo aquí Desde las sombras No vi las sombras No voy a esperar No voy a esperar Las caras Que yo extraño No voy a dejar Que el destino Hable por mí En medio de las lluvias El invierno No hay tiempo Ni lugar Yo sé que entenderás Que amor Para quien busca Una respuesta Es un poquito más Que hacerte bien Yo tuve el fin y había más Yo tuve el más Y era el fin Yo tuve el mundo A mis pies Y no era nada Sin ti Puse la línea Final Por Tu amor Tan fuerte Como el amor Tu amor Para volar Un mundo mejor Tu amor Me enseña a vivir Tu amor Me enseña a sentir Amor Oh 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 Yo tuve el fin y había más Yo tuve el más Y era el fin Yo tuve el mundo A mis pies Y no era nada Sin ti Seremos salvos Por nuestro amor oh Oh Muy bien maestro Le recordamos a los que están acá para que siguen y lo difundan que los días viernes estamos haciendo el programa en vivo y en directo en el Auditorio de Radio del Plata en Gord Attrich el 5.900, no así los lunes si los viernes, no los lunes ¿entendió? a ver, ¿los viernes? ¡sí! muy bien, confiamos en ustedes aquí le piden para la reina de la marmelada de manzana, kilómetro 11 la reina de la marmelada la reina de la marmelada la reina de la marmelada de manzana, kilómetro 11 la reina de la marmelada de manzana, kilómetro 11 la reina de la marmelada muy bien Y aquí habíamos mencionado En algún tramo del programa Que vamos a estar en Cipolletti Y llegaron mensajes a Twitter preguntando ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y va a ser el 15 de agosto, todavía falta No tanto No tanto, pero falta un poco Pero falta Pero cuándo Ya vamos a decir bien en qué lugar Porque no sabemos todavía Pero falta poco Bueno, acá está el tío Sevi de República Dominicana Y es un argentino que no sabemos qué hace en Santo Domingo Sí, y que encima pide One Love A él le parece Como pedir un tango en Cipolletti Claro Bueno Un, dos Un, dos, tres Y Un, dos, tres Let's get together And feel alright Let them all pass on Dear, dear remarks One love There is one question Send some praise to the Lord And I will feel alright Let's get together And feel alright Let's get together And feel alright And feel alright Bueno Va con la babosa Sí, esto es con babosa Atención Es babosa a full, loco Que en su día La tiene que cargar Llega un tiempo Pero en los días de ausencia La ha cargado Yo sabe cómo le extraño Cuando no está ¿Va? Sí Ahora sí La estoy cargando Bien Un, dos Un, dos Tres De Do You remember me When the west wind moves Palm and fields above You forget the song Israel has pie as we walk In the fields of gold Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a agradecer a todas las personas que se han acercado hoy, aprovechando que mañana es feriado. Es feriado mañana, hoy ya mismo es feriado. Aprovechando el excelente tiempo que hace, ya que es maravilloso salir a la calle y congelarse vivo. Y disfrutar de la naturaleza. Les decía que ya en instantes nomás viene tiempo de show, hoy con la presencia de un cantante que es éxito mundial, Rosamiel Araya, en los estudios de la emisora. Y ahora ya es hora de irnos despidiendo. Les recordamos entonces que mañana estaremos aquí, que pasaremos aquí, y la semana que viene, etc., menos los lunes, los viernes también. Bueno, y vamos a prepararnos para hacer la última canción, que será una canción homenaje. ¿Eh? ¿A quién? Al Club Liverpool de Montevideo. Ah, muy bien. ¿Sabes qué tanto mundial de mundial? Bueno, pero cada cosa... Al final, qué, 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 la plata no vale. No, sí, señor, pero... Claro. No sé si le hemos dado suerte al Liverpool últimamente. No, no se trata de darle suerte. ¿Usted cree que las personas dan suerte a otras? ¿Quién le enseñó eso? Usted ve mucha televisión y escucha mucha radio. Ahora la gente empieza a buscar la razón de su fracaso en la suerte que otros le dan. No, señor, hágase cargo. O sea, nosotros, por ejemplo, fracasamos... Solitos. Completamente solos. No, nosotros hacemos así, como ya se sabe. En el fracaso somos fatalistas. Decimos que ya estaba escrito que íbamos a fracasar. Y cuando triunfamos somos partidarios del libre albedrío y decimos que son nuestros méritos. Lo mismo que hacen todos. Nuestros méritos nos llevan al triunfo y las personas que nos enyetan a la derrota. Bien. Nero y azul, son los colores del glorioso divertido. Fue la arana y igual, ¿en la república oriental de Lua? Nero y azul, con los colores del glorioso divertido No hay nada igual, en la república hoy está en Uruguay Nero y azul Adiós Y para finalizar, una sola palabra Gracias por ver el video Gracias por ver el video